Es el sueño de cumplir con tener una cancha de hockey sintético en el Polideportivo Municipal para los clubes de Trenquilauken. A nivel regional la movida es grande y hoy en día lo que se juega en todos lados, en la provincia, en todos lados, es en hockey sobresintético. Y entonces la necesidad era de tener una cancha, otra cancha más, porque estará del club argentino, y bueno, los costos de la cancha son muy altos para enfrentar a los clubes, entonces la idea era armar una para todos. No solo nosotros, la Asociación Nordeste de Hockey también, que es la que nos rige a nosotros, escuelas, instituciones y cualquier otro club que quiera tener una cancha para jugar. Hoy en día estamos jugando en tierra compactada y la diferencia con el sintético es muy grande, cuando vamos a un nacional se siente muchísimo. Además de que ellos tienen ligas más importantes que las nuestras, todo el mundo desde chiquititas empieza a jugar en el sintético, entonces cuando vos vas a esa superficie se siente mucho la diferencia, en la técnica sobre todo. ¿Cuántos chicos y chicas jugarían en esta cancha? Estamos hablando de Ferro Atlético, Club Progreso que tengo yo a cargo, y Barrio Alegre, tenemos Barrio Alegre y Ferro que tienen la escuelita, tienen arriba 150 chicas cada uno, y Atlético y Progreso que somos primera, tenemos 30 o 40 jugadoras cada uno, con intenciones de armar la escuelita el día de mañana. Invitamos a la gente a que nos dé su apoyo, el proyecto número 6, el 6 del 7, contamos con el voto de todos para cumplir el sueño de tener una cancha de hockey para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!